Muy bien, esta llamada se está grabando. Entonces, vamos a empezar nuestro tema, chicos. Permítanme ahora sí presentarme el PPT. Muy bien, lo que está con su módulo, reitero, vamos a desarrollar en este bimestre temas vinculados sustancialmente a lo que corresponde la parte gramática. El tema de literatura un poco vamos a dejar de lado en este bimestre, sobre todo vamos a hacer gramática y seguramente luego vamos a hacer un poco de razonamiento verbal. Bien, a ver, un poco que cargue esto. Voy a hacer, ahí estamos. Sí, se puede ver, ¿no, chicos? La pantalla, ¿se pueden observarlo? Sí, sí, se observa, por favor. ¿Se observa la pantalla? Sí. Gracias, Luz. Muy bien, chicos. Bien, entonces, vamos a platicar de un tema bastante importante en el área de comunicación. En este caso, vamos a enseñarnos al tema de gramática. Y hoy día vamos a platicar sobre el uso de la coma. A ver, ¿la coma será un signo de puntuación o será un signo de acentuación? ¿Qué dicen, chicos? A ver, vamos, opinemos, a ver. ¿Cuál es su apreciación? La coma, el uso de la coma, ¿será un signo de puntuación o un signo de acentuación? ¿Alguna idea? A ver, este, Yanely Benavides. ¿Me puedo repetir la pregunta, profesor? ¿La coma será un signo de puntuación o un signo de acentuación? ¿Un signo de puntuación? Ajá, muy bien. Correcto, signo de puntuación. Correcto, signo de puntuación. Entonces, la coma, recuerden que la coma es el signo que más se usa cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra redacción, ¿no? Sobre todo cuando vamos a usar, en este caso, los signos auxiliares. Muy bien. Entonces, vamos a platicar sobre ese tema. A ver, un momentito, por favor, que vamos acá. Entonces, por ahí hay un ruido, por favor, que viene del otro lado. Me parece que están golpeando, me entenderán, que es seguramente la parte de la vecindad. Bien, entonces, la coma, ya saben ustedes cómo se representa. Ese es el signo cómo se representa la coma, que vemos en esta parte. Es el signo de puntuación que señala una breve pausa dentro de una oración. O sea, cuando vamos a leer, cuando encontramos la coma, ya saben ustedes que hacemos una pequeña pausa, ¿no? Una pequeña pausa. También dice, separa distintas oraciones y frases que se refieren al mismo tema, pero que engloban diferentes ideas o conceptos. Dentro de todos los signos de puntuación, queridos estudiantes, la coma es la más importante, la que más se usa. A ver, chicos, ¿qué signos de puntuación conocen aparte de la coma? ¿Qué otros signos más? ¿Alguien recuerda aparte de la coma otro signo de puntuación? El punto, la tilde. Ya, el punto, muy bien. Vamos, chicos. Los demás que llegaron entraron muditos. No, creo que me digan, profe, yo solo conozco el punto, nada más. Y la coma que dijo, bueno, el punto que dijo vuestra compañera y la coma que estamos desarrollando, no creo que nos conozcan. Abrinos y Anelie. Claro, paréntesis, por ejemplo, su signo de puntuación, correcto. ¿Alguien más que recuerda? Bien. Dime, María, María Elena. Paréntesis. Correcto, paréntesis, cierto. Muy bien. Encontramos, ya dijo, ¿no? Vuestra cuenta. Dime, María, se escucha. Bien. A ver, un poco recapitulamos, ya. Encontramos la coma. Encontramos el punto. Punto y coma. Encontramos los puntos suspensivos, los dos puntos, comillas, bueno, paréntesis, también se dijo, signo de interrogación, signo de, en este caso, exclamación, asterisco, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los signos de puntuación que conocemos comúnmente, ¿no? Bien, acá tenemos dos, dos, un ejemplito, dos oraciones. Bueno, las oraciones contienen las mismas palabras, ¿sí? La diferencia entre la primera oración y la segunda es que la segunda contiene la coma, ¿sí? Contiene la coma. Es la única diferencia entre la oración uno, vamos a ponerlo así, oración uno, y la oración dos. Yo les pregunto, queridos estudiantes, ¿significará lo mismo o tiene significado diferente de la oración uno y la oración dos? Chicos, algo pasó acá que no quieren participar. En todo caso voy a llamar uno por uno, ¿ya? Así nos vamos a entender mejor. A ver, Amelia, Amelia Chuguala, ¿me escuchas, Amelia? Esther Aurelio. Voy pasato, ¿ya? Leude Silario. Luz Lobera. Dígame, profesor, aunque no la escuche muy bien porque estoy en una parte donde está la bulla bien fuerte. Muy bien, a ver, Luz, ¿estás viendo la pantalla de tu celular? Sí, sí, le estoy viendo la pantalla. Ya, acá hay dos oraciones. La primera dice, no me gusta tu vestido. Y la segunda dice, no. Hay una cómica, ¿no? Me gusta tu vestido. La pregunta era si la oración uno y la oración dos significa lo mismo. ¿Significa lo mismo o cambia de significado? Profesor, es diferente, porque en el primero no hay coma y en el segundo sí hay coma. A ver, Naterly, ¿algo que querías participar? No, profesor, quiero decir que las dos oraciones no son iguales, que cambian. Porque uno tiene coma y el otro no. ¿La única diferencia es eso? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Luz Lobera, ¿tu otro apellido? Lobera, por favor, me das tu otro apellido. Lobera Rengifo. ¿Lobera Rengifo? Sí, Rengifo. Gracias. Ok, profesor. Muy bien. A ver, Naterly, Ramírez, ¿otro apellido, Naterly? Ramírez Torres, profesor. Gracias. Bien. A ver, luego voy preguntando a los demás, ¿ya? A ver, chicos, lo que sí les voy a pedir. María Elena, dime, hijita, a ver, te escuchamos. Levantó la manito, María Elena. Profesor, en una oración están firmando que no le gusta. Ya. Cornejo Silva, ¿no? Sí. Va por ahí. Lo que dijo María se acerca un poquito más. Bien. Fíjense, en esta oración, en estas dos oraciones, hay algo interesante para poder analizarlo. Cuando en la oración indica, no me gusta tu vestido. Cuando dice, no me gusta tu vestido, en este caso es una oración de tipo negativa. Está negando. Ya está negando. ¿Sí? Está negando. No me gusta tu vestido. Pero en la segunda oración no es lo mismo. Cambia de significado. ¿Por qué, profe? Porque en la segunda dice, no. Me gusta tu vestido. Aquí en la segunda oración está afirmando que sí le gusta el vestido. Ahí le gusta el vestido. Ahí le gusta el vestido. Entonces, fíjense, una coma, como el uso de una coma simplemente cambia el significado en un significado completo de la oración o de un texto. Entonces, tengamos siempre en cuenta esto, queridos estudiantes. La coma no es porque a alguien se le antoja y dice, bueno, pues acá lo pongo la comita para no perder la costumbre. No, hay usos y usos en la cual nosotros tenemos que usar la coma en determinadas circunstancias. Entonces, en el primer caso, reitero, reitero, fíjense, escuchen nada más cuando digo, no me gusta tu vestido. Cuando digo, no me gusta tu vestido, simplemente estoy negando. ¿Sí? Y la segunda oración dice, no, me gusta tu vestido. En esta oración se está afirmando que sí le gusta el vestido. ¿Estamos, chicos? Muy bien, avanzamos. Vamos ahora sí ver con los distintos usos de la coma, ¿no? Los usos de la coma que vamos a tener en este caso. A ver. Vamos acá, a ver, un momentito, voy a mover esto. Bien, me voy por acá. El primer uso es la coma enumerativa. Ya, chicos, coma enumerativa. Su mismo nombre dice enumerativa y sirven, en este caso, para enumerar. La coma enumerativa separa los elementos de una enumeración siempre que estos sean complejos y ya contengan comas en su expresión. ¿Sí? Observen acá el ejemplito. Dice, querán descuartizarlo. Acá hay, en este caso, un verbo, descuartizarlo. Acá debe ser triturarlo, no triturarlo. Triturarlo, machacarlo, pisotearlo, desalmarlo. Estos son los elementos enumerativos, ¿no? Entonces, después de cada elemento enumerativo, porque acá nos habla de descuartizar, triturar, machacar, pisotear, desalmar, se ubica la coma. ¿Sí? Se ubica la coma. Así como yo, si ponemos un ejemplo, yo diría, voy a la tienda, compro arroz, coma, azúcar, coma, conserva, coma, leche, coma. Estoy enumerando una serie de palabras que tienen características comunes, en este caso, que son productos que uno adquiere en una tienda. Eso es muy parecido a este punto, ¿no? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, dice, acá sí me van ayudando, ¿ya? Dice, ayer me compré dos camisas, un pantalón, una chaqueta y dos pares de zapatos. A ver, me había quedado hace momentos. A ver, voy con... A ver. A ver, con Nancy Serna. Hola, Nancy, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, hija, vamos a ir contigo. No tengan temor, no creo que me digan porque tengo miedo de hablar. A ver, ¿me vas a ayudar, ya? Cuando digo, ayer compré dos camisas, un pantalón, una chaqueta y dos pares de zapatos, ¿dónde pongo la coma? A ver. ¿Después de qué palabra pongo la coma? Vamos, hija, lo que puedes, no te preocupes, si te equivocas, te equivocas, pero intentando resolverlo, ¿no? En compré. Ya, aquí. Pero recuerda, hija, acá, para ayudarte, ¿ya? Aquí en esta oración vas a encontrar prendas de vestir. Y después de cada prenda vas a poner coma. Entonces, ¿dónde pongo? No puedo poner en compré, no podemos poner. En camisas, entonces. Claro, dos camisas, ¿de luego? En pantalón. Un pantalón. Una chaqueta. Acá le pongo como, coma le pongo acá, chico. Nancy, después de chaqueta le pongo coma. En chaqueta. Sí. Ajá, muy bien, Nancy. Ser nasalas, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, hija, gracias. Voy tomando otra nota. Bien. En este punto, acá está vuestra compañera, lo dijo. Ayer compré dos camisas. Aprenda de vestir camisas. Un pantalón, coma. Una chaqueta. Aquí ya no lo pongo coma. ¿Por qué, profe? Porque aquí encuentro este conector I. Cuando encontraba este conector, ya no se pone la coma. Y dos pares de zapatos. Sí. Entonces, tengamos en cuenta esta precisión, ¿ya? Muy bien. Es muy parecido a esto. A ver, dice. Es un chico muy reservado. Reservado. Acá ponemos comita. Estudioso. Ya no lo pongo la coma porque encuentro igual acá un conector. El conector. El conector I. ¿Sí? Bien. A ver, vamos acá. No le gustan las manzanas, las peras, ni los plátanos. A ver, voy preguntando a... Bueno, Naterlin. Nelson Diego. Hola, Nelson. Bueno, buenos días. Nelson. Pedro Villajulca. Santos Rosaura. Santos. Talía Osorio. Dígame, profesor. A ver, Santos. ¿Vos sos presente? Hola, hijita. A ver, vamos, ¿me vas a ayudar ya? Acá dice, no le gustan las manzanas, las peras, ni los plátanos. ¿Dónde pongo la coma? Acá ahí son frutas. Las manzanas. Después de las manzanas, las peras. Después de pera. Después de manzana, pera. Ni los plátanos. Ahí nomás. Hasta ahí. Ni los plátanos llenos. Muy bien. ¿Tu apellido es Cotrina? ¿Qué más? Cotrina, ¿qué? ¿Tu otro apellido? Benítez. Benítez. Muy bien. Tu nombre es Santos, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Muy bien. Fíjese acá. No le gustan las manzanas. Coma. Las peras. Ojo acá. Ya no se pone coma en peras. ¿Por qué, profe? Igual acá encuentro un conector. Este ní. Entonces, este ní, este ní que es un conector, lo reemplaza a la coma. ¿Ya? Lo reemplaza a la coma. Bien. Acá igual, ¿no? Quieres té, coma, café. Ya no pongo coma. ¿Por qué, profe? Porque acá encuentro otro conector. Ya no lo ponemos la coma. T, ya no lo ponemos la coma. Muy bien. Este, este uso de coma es bastante sencillo, en la cual ustedes siempre tengan en cuenta y bastante precisión en estos, en estos puntos. ¿Ya chicos? Muy bien. Vamos acá. Vamos con la coma elíptica. Esta coma también es bastante sencilla. Solamente es cuestión de precisar, ¿no? Precisar. Bien. ¿Qué es la coma elíptica? Básicamente dice, se marca con una coma antes, la, ante la supresión intencional de algunos elementos sintácticos para evitar la repetición de dichos elementos que hace, y hace ágil el mensaje. Es decir, cuando hablamos de coma elíptica, básicamente vamos a encontrar que a una palabra se le ha retirado, se le ha sacado, y en su reemplazo se ha ubicado la coma. Observen acá el ejemplito. Observen. Dice, María estudia derecho. Acá el verbo es estudia. Por lo común lo que se retira es un verbo. ¿Ya? Es el verbo. María estudia derecho. Luis, acá debería, debería, bueno, vamos a poner hipotéticamente, debería ir la palabra estudia. Luis estudia medicina. Entonces, ya no se pone la palabra estudia. En su reemplazo se ubica la coma. ¿Ya? En su reemplazo se ubica la coma. Entonces, esa coma no es correcta. ¿Estamos? Entonces, María estudia derecho y Luis estudia medicina. Entonces, ya no podemos ir estudia, estudia. Entonces, cuando hay esa repetición de palabras, se llama redundancia. Y para evitar redundancia, lo que hacemos es que el primer elemento, en este caso este verbo, se mantiene y el segundo elemento se elimina la palabra estudia y se reemplaza por la coma. Eso es la coma elítica. ¿Sí? A ver, a ver, voy con Talía. Talía Osorio, ¿me escuchas? Hola, Talía. Bueno, tengo que me han participado en clase. Tengo cinco. Bueno, algo que está pasando, no lo sé, pero la idea es la siguiente, chicos. Este, no tengan temor de participar. Como alguien decía por ahí, hablar se aprende hablando. Escribir se aprende escribiendo. Leer se aprende leyendo. Es decir, ustedes, ya están tercero y secundaria, ya están a puertas de pasar a cuarto, tienen que tener esa proactividad de participar con aciertos, desaciertos. Porque si yo llamo a Pepito y Pepito no me contesta, voy a entender que Pepito entró a clases, pero está en otra cosa. Entonces, por eso les dije al inicio, queridos estudiantes, aquí van a tener una nota diferenciada todos aquellos alumnos que participan en clase. Reitero, con aciertos o desaciertos, pero tenemos que participar, porque si no participamos, se va a dar una situación de que no nos vamos a generar, digámoslo, timidez, ¿no? Timidez y eso va a permitir de que no podamos entendernos, ¿no? No podamos entendernos. Dime, Mariela, Mariela Vanessa. Nada, profesor, mi celular como se laje, está solito que se sale. Ah, se prende, muy bien. Entonces, me vas a ayudar a este ejemplo ya, Mariela. Ya, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a este ejemplo? Mariela. Es que no aparece nada, profesor, es que no aparece nada, mi internet está muy lento, le mando una captura para que me pueda creer. No aparece la pantalla. Si no te aparece la pantalla, lo que es, tienes que mover un poquito con el ledito. Puede lento o puede ser el internet, cierto, pero trata de buscar, hija. Trata de buscarlo. Sí, sí, el internet está así, lento. Muy bien. Ya, Mariela, te entiendo, hija, no hay problema. Pero sí, reitero, si es que... Ya no digo, a ver, desarrollenlo, ¿no? Siempre les voy ayudando, les voy ayudando, les voy ayudando. Entonces, por ese lado. Ya solamente les quería decir lo siguiente, chicos. Entonces, por favor, traten lo posible de participar. Porque cuando vas a ir a educación superior, que es la idea, ustedes tienen que ir a educación superior, ahí casi todos los días vas a exponer. Vas a exponer. Y si no expones, ahí viene el problema. Ahí vas a tener ciertos problemas de decir, ¿por qué no practiqué desde el colegio participando? Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos, ¿ya? A ver, lo voy a desarrollar un poco para entender esa parte, ¿ya? Y si no se dejó entender, se dice, profesor, no logre entender, puede explicarlo nuevamente. Y lo hacemos, ¿no? No hay problema. Bien, observen este ejemplo. Ya acá, en este segundo ejemplo, dice Mariela Pazos, baila reggaetón. Acá hay una proposición. Voy a ponerla así, voy a subrayar las proposiciones. ¿Qué es proposición? Es a manera de una oración que expresa una idea completa. Acá hay una proposición. José Bravo, salsa, es otra proposición. Voy a poner acá. Como barritas que estén, para tener en cuenta. Y Bon de la Torre Cumbia. Acá hay otra proposición. Y Luis Páez Merengue. Es decir, esta oración es una oración compuesta que vamos a encontrar cuatro proposiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente seguirnos en la primera oración. Cuando dice Mariela Pazos, baila reggaetón. ¿Cuál es el verbo? El verbo es baila. Esa es la palabra que se ha ido suprimiendo en los demás casos, en los demás ejemplos. Por ejemplo, José Bravo. José Bravo. Acá debería ir, pues, debería ir baila, ¿no? Pero ya no se pone baila y se reemplaza por la coma. Ya, aquí va la comita. José Bravo, baila salsa. Reitero, ya no se pone la palabra baila, se reemplaza por la coma. Y Bon de la Torre, baila cumbia. Ya no se pone la palabra baila y se reemplaza por la coma. Y Luis Páez, baila merengue. Ya no se pone palabra baila, se pone coma. Serán, profe, ¿por qué no se pone la palabra baila? Fíjate cómo sería si no lo ponemos la coma. Sería así. Mariela Pazos, baila reggaetón. José Bravo, baila salsa. Y Bon de la Torre, baila cumbia. Luis Páez, baila merengue. Y lamentablemente esa oración estaría mal construido. ¿Por qué, profe? Porque se repite, repite, baila, baila, baila. Y muchas veces cometemos ese error cuando nosotros redactamos un texto. Repetimos en exceso el uso de una sola palabra en un párrafo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y es la mejor manera de poder omitir palabras que implican redundancia. Igual en este punto. Por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá funciona 24 horas diarias. ¿Sí? Si te das cuenta acá. ¿No? El verbo, el verbo aquí, como puedes ver, es la palabra funciona. Es el verbo. El aeropuerto de Bogotá funciona 24 horas diarias. Y el de Manizales funciona apenas 12. Entonces, ¿dónde se reemplaza? Aquí, después de Manizales. Aquí. Ahí va la comida. ¿Sí? Entonces, recorremos, o reitero, por favor, la coma elíptica es cuando se va a omitir una palabra, omitir, retirar, separar una palabra. Y en su reemplazo se ubica la coma. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos con la otra coma, que es la coma vocativa. Esta coma también es bastante sencilla. ¿No? La coma vocativa. ¿Y qué es coma vocativa? En otros términos, ¿qué es el vocativo? El vocativo es a la persona a quien nos dirigimos. Ya, no te olvides, por favor. El vocativo es la persona a quien nos dirigimos. Obviamente, yo no me voy a dirigir, pues, a un objeto. No lo voy a hablar a un lapicero, a un celular, a un televisor. Si yo me tengo que dirigir, va a ser, en la mayoría de los casos, a un ser humano, a un humano, a una persona. O, en su defecto, a un perro, ¿no? A un animalito, por ahí. En este caso, ¿qué dice? Se dice, utilizamos la coma vocativa para separar el vocativo del resto del enunciado. El vocativo puede estar al inicio, en posición intermedia o en posición final de la oración. ¿No? Veamos acá. Los vocativos son las palabras que sirven para nombrar, llamar o invocar una persona o cosa personificada a la que nos dirigimos. Observe este ejemplo. Aquí está tu revista, Jorge. ¿Cuál es el vocativo? El vocativo es Jorge, porque me estoy dirigiendo a Jorge. Aquí está tu revista, Jorge. Entonces, si el vocativo vale al final de la oración, es de suponerse que la coma se pone antes. ¿Ya? El otro ejemplo. Señor, dígame la hora. Cuando digo señor, ¿a quién me estoy dirigiendo? Pues, acá, al señor. Ese es el vocativo. Y va la coma ahí, ¿no? El otro ejemplo dice, acuérdate, Susana, de nuestras responsabilidades. Si yo digo, acuérdate de Susana, de nuestras responsabilidades, ¿a quién me estoy dirigiendo? Me dirijo a Susana. ¿No? Y el vocativo, cuando el vocativo está en el centro de la oración, se pone antes y se pone después la coma. Es decir, el vocativo, querido estudiante, puede estar al final de la oración, puede estar al inicio de la oración o puede estar en el medio de la oración. Si está al final de la oración, lo ponemos antes del vocativo, lo ponemos en la coma, porque ninguna oración puede tener en coma. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Y cuando va al inicio de la oración, el vocativo, se pone después del vocativo la coma. Ninguna oración empieza con la coma. También lo saben ustedes. Y si va en el centro de una oración, se ubica comas entre ambas partes. En este caso, antes y después del vocativo. Bien. A ver, un poquito acá dice. Debemos tener en cuenta que las que una palabra o grupo de palabras con los que el hablante atrae la atención del receptor no forma parte ni del sujeto ni del predicado. Y cumple la función apelativa. ¿No? Apelativa es de llamar. ¿No? De llamar. Bien. A ver, vamos a entender esta partecita, ¿ya? A ver, dice. Chicos, a correr. ¿Quién me ayuda con ese ejemplo? ¿Cuál es el vocativo cuando digo chicos, a correr? Chicos, sí. Muy bien. Gracias, Nancy. El vocativo es chicos. Acá estamos. ¿Qué es el vocativo? Obviamente, después del vocativo, iría la coma. Ahí va la coma. ¿Sí? Bien. El otro ejemplo dice. Anda, Pepe, cállate un ratito. ¿Cuál es el vocativo, chicos? A ver, Naterlin. Pepe. 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 Pepe, ¿no? Pepe. Pepe, claro. Me estoy dirigiendo a Pepe, ¿no? Anda, Pepe, cállate un ratito. Entonces, coma acá. Como está en el centro de la oración, antes y después la coma. ¿Correcto? A ver, Gina. A ver, Gina, que está ahí levantando la mano. Gina Margarita. ¿Puede atendernos camarero? ¿Cuál es el vocativo? Camarero. Muy bien. Correcto. Y es el vocativo. Me estoy dirigiendo el camatero, ¿no? Y la coma va antes del vocativo porque no voy a ir después. No puedo ir. ¿Correcto? A ver, Gina. Ahí me falta tomarle apunte. A ver, Gina Valdera. ¿Tú otro apellido, Gina? Chapeñal. Bien. Gracias. Bien. Vamos acá. Dice, ese vestido que llevas es precioso, princesa. ¿Cuál es el vocativo en ese ejemplo? Princesa. Princesa. Claro, princesa. Muy bien. Estamos dirigiendo a la princesa, ¿no? Ese es el vocativo. Ahí, antes de eso, va la comita. No digas bromas, amigo. ¿A quién me dirijo? Amigo. 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 Muy bien, amigo. El vocativo. Gracias. Materlin, Nancy, Gina, que están participando. A ver, Thalía. Thalía levantó la mano. Dice, dime, Javier, ¿dónde pusiste la llave? O las llaves. Javier. Javier, el vocativo. Muy bien. Ahí está el vocativo. Entonces, acá se pone antes. Guay. Antes y después del vocativo a la coma. ¿Sí? Thalía, Osorio, ¿qué más es? ¿Tú otro apellido? Yaumonca. Muy bien. De algunos de ustedes sí me acuerdo del bimestre pasado. Y me acuerdo acá, por ejemplo, de Thalía, sí me acuerdo. De Nancy también. De Gina también. De algunos sí me recuerdo sus datos. Bien, ¿qué más dice esta parte? El vocativo puede ser retirado de la oración sin que el significado de ésta sufra alteración alguna. ¿Sí? No altera el significado de la oración. Bien. Hay otra coma que se llama la coma apositiva o la coma de aposición. ¿No? La aposición. Bueno, utilizamos la coma vocativa, dice, para encerrar la aposición dentro de la frase nominal. La aposición es una construcción gramatical que contiene una información adicional. Chicos, una información adicional. Observen este ejemplo. Dice Juana. Vamos a poner acá. Puede ser este de acá, Juanita, puede ser la uno, la número dos o la número tres. Pero acá hay un detalle, ¿no? La joven pelirroja. Aquí está. ¿Qué está haciendo? Está dando una información adicional acerca de Juana. Y la joven pelirroja es la número tres. Es indeligente. Entonces, la aposición, chicos, chicos, chicas, sirve para qué? Para añadir, para aumentar una información adicional al núcleo del sujeto, en este caso, que es Juana. Es una característica. Otra característica de la aposición es que vamos a encontrar un verbo. En este caso, el verbo es un verbo copulativo. Esto de acá es. La aposición siempre va a ir antes del verbo. Nunca va a ir después del verbo. Es una característica para entenderlo. Entonces, cuando decimos, yo simplemente puedo decir así, ¿no? Juana es inteligente. Tiene sentido. Pero si yo digo Juana, la joven pelirroja. Cuando digo la joven pelirroja, estoy explicando, estoy explicando, estoy dando una información adicional de quién es Juanita. Es la aposición. Y una vez que tengo la aposición, antes de la aposición y después de la aposición, va a la coja. ¿Ya? Es la idea. La aposición siempre va a ir, reitero, chicos, antes del verbo. Nunca va a ir la aposición al inicio de la oración. Siempre va a ir después del núcleo del sujeto. Observen acá este ejemplo. Dice César Vallejo, el autor de TIL, se nació en Santiago de Chuco. A ver, chicos, chicas, a lo que están atentos a ti. ¿Cuál será el verbo en esa oración? César Vallejo, el autor de TIL, se nació en Santiago de Chuco. Muy bien, Juana. El verbo es nació. Este es el verbo. ¿Y cómo sabemos qué es el verbo, chicos? No se olviden, para reconocer el verbo, para reconocer el verbo, hay que conjugar. ¿Cómo? Es si no se deben olvidar nunca, por favor. Para reconocer el verbo, lo conjugamos así, con yo, los pronombres personales, con yo, con tú, ¿no? Tú, tú con TIL, él o ella, cualquiera de los dos. Nosotros, él, también con TIL. Es una forma, ¿no? Por ejemplo, yo nazco, tú naces, él nace. Profe, a ver, conjugar con el primero, con es. El es, que es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él o ella es. ¿Sí? Ahora, ¿hay otra forma de reconocer el verbo? O sea, de otra forma, el verbo siempre debe terminar, chicos, en AR, en ER o en IR, ¿ya? Cualquiera de esos tres. Por ejemplo, nació del verbo nacer. Es del verbo ser. Por ejemplo, otro ejemplito para que sepan cómo identificar el verbo. Por ejemplo, el verbo comer. ¿No? El verbo bailar, por ejemplo. Yo bailo, tú bailas, él baila. Del verbo bailar. Acá, con infinitivos, bailar, mecer, jugar, dormir, comer, leer, escribir, mirar, etcétera, etcétera. Son verbos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esa forma, que es la mejor forma de reconocer el verbo en una oración. Muy bien, acá, nuestra compañera Gina ya nos dio el alcance que el verbo en la segunda oración es nació. Por ejemplo, es de suponerse que la posición va antes. ¿Y cuál sería la posición? Observen acá. César Vallejo es una persona, es un escritor peruano. Este es el núcleo del sujeto. Así como Juana, que hemos visto anteriormente, César Vallejo es el núcleo del sujeto. Aquí, el autor de Trilce. Esta es la posición. El autor de Trilce. ¿Por qué? Porque está dando una información adicional acerca de César Vallejo. Esa es la posición. Y como ya sabes, antes de la posición se pone la coma y después de la posición se pone también la coma. Y reitero, por favor, es la clave acá. La posición va antes del verbo. Nunca va después del verbo. ¿Ya? Acá en el otro ejemplo dice Roma, la capital de Italia, es una ciudad muy hermosa. Igual que la primera, acá hay un verbo copulativo. Es. Este es el verbo. Entonces, aquí hablamos de un núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Hablamos de Roma. Yo simplemente puedo decir Roma es una ciudad muy hermosa. Pero cuando digo Roma, la capital de Italia, estoy dando una información adicional acerca de Roma. Acerca de Roma. Entonces, la posición, ¿no? La posición. Y acá se pone la coma. ¿Ya? Se ubica la comita. Es la posición, básicamente. Y hay otra que se llama la coma explicativa, que es muy parecido, muy parecido a la coma de aposición. Muy parecido. Casi no se va, no varía mucho. Las comas explicativas encierran incisos que son palabras o frases cortas, no esenciales a la idea de la frase, pero que, pero convenientes para una mejor comprensión del texto. Observen acá. El fútbol, según los comentaristas, encubre mucha corrupción. Igual que la oposición que hemos visto anteriormente, el verbo aquí es encubre, ¿no? Encubre. Igual, a ver, donde está el punterito. Acá estamos. Este es el verbo, ¿no? Encubre. Yo encubro, tú encubres, el encubre del verbo encubrir. Entonces, en este caso, igual que el anterior, la aposición va antes, digo, la coma explicativa va antes, ¿no? Antes del verbo. Simplemente, yo puedo decir, el fútbol encubre mucha corrupción. Pero cuando digo el fútbol, según los comentaristas, estoy explicando acerca del fútbol. Esa es la coma explicativa. Aquí, la casa que está al borde del mar es muy luminosa. Igual acá, lo que tienes que hacer es ubicar el verbo. Y el verbo acá encontramos, este acá, es el verbo copulativo. ¿Sí? ¿No? Y, obviamente, el núcleo encontramos aquí, la casa. La casa es muy luminosa, podemos decir. Pero cuando dice la casa que está al borde del mar, está explicando dónde está esa casa, dónde se encuentra. Es la coma explicativa. Ahí va. Después de la coma explicativa, ahí va la coma, ¿no? Igual que la aposición. A ver, en este ejemplo dice, Pedro Pérez, estudia derecho, estudiante de derecho, ganó el premio de cuento ABC. A ver, chicos, ¿cuál es el verbo en esa oración? Ganó. Muy bien, ganó. El verbo es ganó. Correcto. Ganó, ¿no? Ahora, observa acá igualito. Acá hablamos de Pedro Pérez, ¿no? Yo simplemente puedo decir, Pedro Pérez, ¿no? Ganó el premio de cuento ABC. Pero cuando digo Pedro Pérez, estudiante de derecho, le estoy explicando quién es el que ganó el... ¿Quién es Pedro Pérez? Ahí ponemos la comita. Ahí está la comita. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la coma hiperbática. Hiperbática. Este comita hemos visto en el primer bimese cuando hemos hablado de lo que era la figura literaria llamada hiperbole. Hiperbole. Y que si hiperbole en este caso se emplea cuando se invierte en el orden sintáctico de la oración, ¿no? En este caso, en las oraciones simples, cuando los complementos circunstanciales preceden al verbo, salvo que sean muy cortos. El orden regular de los elementos sintácticos en la oración es primero sujeto y luego el predicado. Eso lo sabemos ustedes. En toda oración primero se ubica el sujeto y luego el predicado, ¿no? Pero acá podemos ver en este ejemplito, observen acá, el verbo, encontramos acá, escribe, ¿no? Y decimos, ¿quién escribe una carta a sus padres por Navidad? Mario. Este es el sujeto. Como pueden ver, sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Esa es la forma normal de una oración bimembre, ¿no? Sujeto y predicado. Primero sujeto y luego predicado. Pero la coma hiperbática hace lo siguiente. Acá hay un detalle, ¿no? Fíjense el circunstancial. El circunstancial es por Navidad. Este por Navidad lo va a empezar, fíjate acá, por Navidad. Ahí está, por Navidad. Y luego lo copia así bolito. Mario escribe una carta a sus padres. Entonces, después del circunstancial, se va a ubicar la coma. Ahí. ¿Sí? Ahí se ubica la coma. Vamos con los ejemplitos, ¿ya? Observen este ejemplo. Por el sendero de la vida, tú y yo siempre juntos. A ver, Yanely Benavides. ¿Dónde pongo la coma, hija? Por el sendero. Ajá, muy bien. Benavides. ¿Tú otro apellido, por favor, me das? Yanely, ¿tú otro apellido es? Mendoza. Mendoza. Me estaba olvidando de ti. Gracias, chica, Yanely. Muy bien. Observen acá. Por el sendero de la vida, ¿no? Ahí está la comita. Tú y yo siempre juntos. Ahí está la coma. ¿Por qué, profe? Porque la forma correcta sería así. Tú y yo siempre juntos por el sendero de la vida. Ya. Ahí sería en forma correcta. A ver. En este caso, dice. Con un buen criterio, el juez falló a favor de ella. Si te das cuenta ahí, tú simplemente ubica el sujeto, ¿no? El sujeto, en este caso, si te das cuenta, es el juez. Entonces, con buen criterio, aquí pondría la comita. El juez falló a favor de ella. La forma correcta sería el juez falló a favor de ella con buen criterio, ¿no? Ahí. Otro ejemplo. Dice. Por la mañana, la señora da un buen desayuno siempre. Entonces, acá si te das cuenta, el circunstancial de tiempo por la mañana. Ahí comita. La forma correcta sería, la señora da un buen desayuno siempre por la mañana, ¿sí? Cuando viene, se aloja en este hotel. En este caso, cuando viene sería, ¿no? Cuando viene sería la frase, ¿no? Se aloja en este hotel cuando viene. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos ahora sí. Un poco vamos a ejercitarnos, ya, de todo lo que hemos platicado. A ver. A casi todos los que tienen idea van a levantarnos su manito. Vamos a trabajar conmigo. Igual no los voy a dejar solitos. Les voy a ir ayudando, ayudando un poco para que tengan en cuenta. A ver. Voy a ir como los canguros de atrás para adelante, ¿ya? A ver, Gina. Gina, ¿estás ahí? Gina Margarita. Sí, profesor. A ver, hija, ayúdame acá. Amalia compró arroz, café, azúcar, huevos y leche para el desayuno. ¿Dónde pongo comas? Acá encuentro uno, dos, tres. Tres comas. ¿Después de qué palabras pongo coma ahí? De arroz, café y azúcar. Muy bien, Gina. Correcto. Excelente. Ahí vemos que Gina está muy atenta. Y no es tan sencillo, no es tan difícil, ¿no? Sencillo. Muy bien. Gracias, Gina. A ver, Talía. Talía Osorio. ¿Me escuchas, Talía? Sí, profesor. A ver, vamos acá, hija. Ayúdame, ¿ya? Jorge, Luis, Carlos y María vinieron a visitarme. ¿Después de qué palabras pongo la comita? Jorge, Luis. Muy bien. Después de la palabra Jorge, después de la palabra Luis. Dime, Naterling, una pregunta. Carlos y Anoya, porque ya saben, acá está lleno. Y algo mata la coja esto. ¿Correcto? Jorge, Luis, Carlos. Ajá, Jorge, Luis. Ahí nomás. Carlos y Anoya, ¿no? Muy bien. A ver, voy con... Ojo, sea sencillo, ¿eh? Santos, Rosaura. A ver. Cotrina. Santos. Sí, profesor. A ver, hija, ayúdame. Mamita, ábreme la puerta. Acá hay una coma vocativa. ¿A quién me estoy dirigiendo? A la mamita. Ajá. ¿Y dónde le pongo la comita? Después de mamita. Mamita. Muy bien, excelente, Santos. Excelente. Muy bien. ¿Ves? Así. Cuando estamos atentos, todo es fácil. Gracias, Santos. A ver, Naterlín. Gracias, doctor. Gracias, hija. Naterlín. Ramírez. Naterlín, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, hija, esta noche, amada mía, estaremos solos. Igual acá hay coma vocativa. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién nos dirigen? Ah, ya. Voy a... Es... Yo lo voy a asumir, ¿ya? Yo a alguien le digo, esta noche, amada mía, estaremos solos. ¿A quién le estoy dirigiendo, Naterlín? ¿A nosotros dos? No, hija. De acuerdo a la oración nomás. De acuerdo a lo que ves en las palabritas nomás ahí. Escucha, nuevamente voy a repetir, ¿ya? Voy a poner que acá en mi frente está, a ver, mi espesa. Y digo, esta noche, amada mía, estaremos solos. ¿A quién le estoy dirigiendo? ¿A quién le dirijo mi...? Es que vamos a hacer solo una noche, ¿a quién le estoy dirigiendo? A la amada. Este es el vocativo. ¿Amada mía? Claro, ese es el vocativo. Esta noche, amada mía, estaremos solos. ¿Ya? Muy bien, Naterlín. Gracias, hija. A ver, voy con Nancy. Nancy Cerna. Sí, profesor. Nancy, ¿estás enfermita, Nancy? Te noto triste aquí o algo. De la garganta un poco, profesor. Ah, ok. Sí, la gripe está andando muy fuerte. A ver, en esta oración vamos a encontrar este coma apositiva. Acá hay aposición. Entonces, ya sabes, cuando hay aposición, primero reconocemos el verbo. ¿Cuál será el verbo cuando digo Antonio López Heredia, hijo y nieto de estas tierras, es un personaje? ¿Cuál será el verbo para ti? ¿Cuál será el verbo para ti? Nieto, profesor. Antonio López, este es el sujeto, Antonio López Heredia. ¿Y cuál es el vocativo? Eso de acá, hijo y nieto de estas tierras. Este es el vocativo. Digo la posición, no vocativo, la posición. Entonces, recuerda acá, va comita aquí, va comita aquí. Es la posición. A ver, Luz Lobera. Luz Lobera, te levanta la mano. Vamos acá. Marta e Inés, mis primas mayores, nos estaban esperando. Igual que acá hay aposición. ¿Cuál es el verbo, Luz? ¿Cuál será el verbo en esa oración? Marta e Inés. Ah, en el verbo. Sí, hija, primero el verbo. ¿Sería Marta e Inés? No, hija, no. Recuerda el verbo, no te olvides, conjugamos con yo, tú, él. No, no, el verbo, el verbo. Sí, sería mayores. Yo mayor, tú mayor, el mayor. Este de acá, hija. Este de acá, estaban. Del verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está. Ellos estaban, nosotros estaban, estábamos, ellos estaban. Entonces, fíjate acá. ¿Cuál es la posición acá? Cuando digo Marta e Inés, nos estaban esperando. Tiene sentido. Pero cuando dices mis primas mayores, es la posición. Ahí está la posición. Mis primas mayores. No, muy bien, es la posición. Está dando una información adicional acerca de Marta e Inés. Sí, gracias, Luz Lobera. Muy bien. A ver, para irnos, esta última, ¿ya? A ver, Mariela, Mariela, Mariela Vanessa Carpio. Mariela. Sí, profesor, dime. A ver, vamos acá, dice. La sala está allá. Fíjate, la sala está allá. Y mi dormitorio... ¿Dónde pongo la comita ahí? ¿Estás fácil? ¿Después de qué palabra pongo la comita? Allá, profesor. Después de allá, aquí, aquí no creo. No, 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 no. Hay una palabra acá que es, la misma palabra está, se ha sacado. ¿Sala, profesor? No, la sala, la sala está allá y mi dormitorio. Acá, dormitorio, profesor. Claro, ¿por qué, profe? Porque acá sería, está. Mi, la sala está allá y mi dormitorio está acá. Entonces, esa palabra esta lo sacamos y lo ponemos la comita. Tu apellido Carpio es, ¿qué más Carpio, otro apellido? Jesús, profesor. ¿Carpio Jesús? Sí, profesor. Gracias, Mariela. Muy bien, queridos muchachos. Nos ganó la hora, nos vamos a quedar acá y hacemos 11 de la mañana y tienen otro curso. Que tengan una bonita mañana, un bonito domingo y que les vaya súper esta semana. Gracias, chicos. Buenos días y, pues, que la vida siempre les sonría. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, chicos. Igual, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.